Y hola hermanitos, bienvenidos a un nuevo video y hoy tengo una invitadita muy especial que es la primita Jose y vamos a hacer slime con jabón, ahí como pueden ver está el jabón líquido, con unos de resistol, también colorante azul, vamos a necesitar un recipiente y unas cositas para decorar, ¿cómo se dice? Para decorar esas cositas que están aquí, ok, y una cuchara para revolver los ingredientes y bueno pues para hacer esto más interesante, la primita se va a tapar los ojos, vamos a taparle los ojos, ¿te lo amarras o te lo amarras? Claro. ¿Tú solita? Ah bueno, ella se lo va a amarrar y va a empezar y también tenemos otra invitadita especial que es mi sobrina Naomi pero ella va a hacer otro aparte, o sea, vamos a ver a quién le queda mejor el slime, si a Jose, la primita Jocelyn o a mi sobrinita Naomi, entonces vamos a ver cómo lo va a hacer con los ojos cerrados, ahora si empieza, yo sé, tú puedes, tú puedes, lo primero que va a hacer es agarrar el resistol, lo va a vaciar todo, ya lo vació todo el resistol, no pero ya lo último, ¿no? Sí, ahí vacíale todo, eso, todo, y si no ahorita lo... eso, ahora agarró el color, ah no, va a agarrar las piedritas, está más adelante, adelante, adelante de ti, ahí, ándale, ahí están, va a agarrar las piedritas, se lo va a echar, tú puedes, tú puedes, le va a echar las piedritas, échaselas, échaselas, tú puedes, tú puedes, eso, ahora va a agarrar el colorante azul y le va a echar, vamos a ver cuánto le echa, ya le va a echar, ah, está cerrado, está cerrado, te lo abro, te lo abro, te lo abro, está cerrado, ahorita te lo abro, pero con cuidado, tenemos miedo que, ¿o no? Ay no, se está abierto, se está abierto, ay, alza el, alza el este, se cayó el jabón, échale el jabón y al último el colorante, porque está hasta abajo, le va a echar el jabón, ay Dios mío, ay, a ver cómo le queda, mira, es que ya se dobló todo, eso, ahora la cuchara está a un lado de ti, por si quieres, y el colorante le voy a tratar de ayudar yo porque, ahí está, ahí está, ya se cayó el colorante con la tabla, muévele, muévele, muévele eso, ya le está moviendo y moviendo, le voy a quitar este también, le tiene que mover mucho, tiene que revolverlo mucho, mucho para que salga, demasiado, demasiado, revuélvelo, revuélvelo, ay Dios, a ver qué está, revuélvelo todo, todo, esto, eso se ve bien azul, ese sí tiene un montón de azul, revuélvelo, revuélvelo. Agarra la botella y échale de los pegamentos y vacíase la otro poquito más, las dos, trata de ponerlas así, ándale así, las dos, ándale, exacto, y la otra también, sí, sí le está saliendo bastante, ay, tenía razón, es que aquí tenemos la experta en slime, Paola, luego saldrá en el video, ¿verdad? Eso es, ahora, el otro, ándale, esas son las tapas, ándale, sí, 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 ándale, eso, y ahora sí, a revolver, y a revolver, y a revolver, y a revolver, y a revolver, vándale, ahorita, papi, vamos a agarrar de esos, que les va a quedar una, mucho, 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 ¿es mucho? Sí, mucho tiempo, sí, tienes que revolverlo mucho tiempo, mucho tiempo, se revuelve, y se revuelve, y se revuelve, y se revuelve, asumecha, vamos hermanitos, vamos a poner tantito en cámara rápida, para que ya no que lo revuelve, se vea en cámara rápida. ¡Gracias! 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 ажи! ¡Gracias! 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 bodilyans ya terminó, quítale la venda para que vea, o bájasela nada más así, andale 1...s del 3! ¡ay¡ahgh!! ¡ah xta! ¡ay! ¿cómo la sientes? ¿no salió verdad o sí? No, no salió, le tuvo que mover más. Le tenía que mover más, bueno miren, vamos ahora con Naomi y ella si quiere le puedes ir moviendo más y a ver si le sale, ¿sale? Entonces ¡va mi Naomi! Bueno yo quiero que me la ponga. La venda, sí, 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 ahora di adiós, yo sé, bye bye. Bueno hermanitos, es el turno de mi sobrinita Naomi a ver cómo le sale su slime a ella y empezamos, ahora sí, no mechita, empezamos. Le vamos a dar otra, aquí está tu cuchara abajo ¿eh? Ok. Vamos a ver cómo le sale a ella, a ver si puede, si no puede. ¿de qué? Ah, tienes que tener más pegamento, le doy el otro entonces, de una vez, este, ¿sí? Ten, ahí le echas el otro, aquí está mira, 1, 2, 3, ¡ay! Aquí, 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 ándale ya, echaselo, echaselo todo. Acuérdate que luego le queda en el bote. Sí, eso. Ok, ok, sale. Hay que agacharlos y ya ahorita te avisamos, hay que ponerlos así para que se ríen para abajo. Vamos Naomi, vamos Naomi. Ya, ok, pues ya, déjalo así acostadito, así. Ándale, por si tiene más, los agarras de nuevo y les echas, ahí tienes el jabón, acuérdate que es... le voy a poner el jabón. Le voy a poner el jabón. Eso. ¿Más? Más, más. ¿Ya? ¡Ya! Ay, Santa María, mi madre de Dios. Y enfrente tienes tus cosas, tus brillantitos y eso, ándale. ¿Y el colorante? Ah, sí, ese ten cuidado porque está destapado, yo te lo echo. Sí, yo. 1, 2, 3, ahí está, ya, listo. Estas son tus bolitas, ajá. Yo digo que se me van a salir y yo sé que ya tengo. O hay que moverla. No. Tú puedes, tú puedes. Vamos. No puedo agarrar nada. Las que agarren. Las que no hay, que se queden. Si no, se las vuelven a poner. ¿Verdad? Es el jabón hasta abajo. Ah. Muévele, muévele, muévele. Rápido, pues muévele duro. Hay unos que tienen las bolsitas y 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 las bolsitas. Ponle en cámara rápida. ¿En cámara rápida o qué? Vamos a ponerla en cámara rápida. Ponle en cámara rápida. ¿No? No. 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 Ahora Naomi ya lo va a sacar Va a ir viendo a ver qué onda, revuélvelo todo ¿Ya? Se hizo chiclo, ¿qué se hizo? Como... ¡Dios mío! Se hizo duro Echale más jabón A ver, hay que echarle tantito jabón A ver Ándale, ándale, ahora, revuélvelo mi Naomi, revuélvelo como si fuera masa para gorditas Echale ganas, mi Naomi Echale ganas, mi Naomi Quedó duro Está muy duro, sí Sí, pero lo tienen que echarle Es que le echó mucho pan Sí, entonces... Ya no, ya no se le puede hacer nada con el de Naomi Ya no Era aquí en la cuchara pero que le moví Hijo de la... Entonces ya, ya Naomi Ya acabó tu tiempo ¡Arruinado! Ahora bájale No salgas, nada más bájale la de los ojos Bájasela Ándale, nada más bájasela ¡Mira como quedó! ¡Bravo! Así te quedó tu slime, muéstraselo a la cámara para que lo vea Mira, mira Ahora yo sé, yo sé que enseñé el suyo Miren, ahí está el de Jocelyn Pero vamos a ver, el tuyo Sí, pero ahí es el de lo más que tiene Ajá, pero el tuyo sí se puso duro, duro, Naomi Sí Sí, está duro, no sé Sí, y ese, ¿cómo se siente? Está bien También duro, hijo de la... Como que, ¿podríamos hacer otro? Ya no, ya no, porque era un reto Era ver quiénes salían mejor Pero ahorita sin grabar, sin grabar Sin grabar Solamente, solamente Porque es que también quedó Quedaron arruinados por el fan Todo fue nuestra... ¡Arruinado! Por echarle fan, entonces... Es que le chorrió mucho Entonces no... Era como que era nada más como Un poquititi torminguita y ya Lo hubiera de medir con una cuchara Solamente Bueno hermanitos, pues este fue el final Ni uno salió, ¡qué gacho! A ver si ahorita lo podemos a ver si sale Ajá, a ver si podemos y a ver si sale uno ya les lo enseñamos Yo tenía esperanza de si ya Ya salió, ya salió, sin verle nada. Sí hermanitos, ni modo, pues bueno, nos vemos en un próximo video, bye. Vamos a tirar eso ya. Pero las piedras monos.